Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video del Half-Life y estamos con Alejandro Play, play Y que le da por entrar Ya estoy entrando, me está cargando el mapa 23 segundos, 28 segundos Ah, me cago en todo Uy, ¿entraste? Si, ¿estás jugando? Si, estoy jugando Ah, mierdas En este mapa, ya me lo sé de memoria porque lo hice torta, sirve en este así que ya sé Yo estoy viendo Caillou mientras carga esta mierda Yo estoy viendo Dragon Ball Z a la batalla de los dioses y está en japonés Así que no entiendo nada, la verdad es como que Vamos Caillou, mierda Listo, ya entré No tenés nombre Posta, no tengo nombre Te llamás un Named A ver, ahí me pongo nombre Ah, no, maté a Te llamás un Named Ahí me pongo nombre Voy a ponerme Alejandro, 1, 2, 3 No me deja apuntar Apunta Estoy cargando infinitamente Cada vez que voy a apuntar Eh, ¿listo? Cambié de nombre, ¿no? Ah, sí, sí Te llamás Ale ¿Te llamás Romaxo? Triple cero Ah, entonces sí Ese eras vos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hagamos combate A ver quién gana Hasta que yo voy a entrar otro Y después Después le hacemos guerra De acuerdo Pues Vienen Amigo Y después Amigo ¡Kíria! ¡A ver Amigo No hay Amigo Me maté Ya me tiré sin balas en la metralleta Puta madre Yo no necesito la metralleta Yo con la escopeta, listo Hijo de puta Me caí Me cago en todo Yo escucho como explotan muchas bombas Me caí en un lugar y no sé dónde No me di ni cuenta La primera vez que estoy en primer lugar Ya no estás en primer lugar Vení Romeo 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 Está parado Aunque no lo sepas, vi que estás tirando bombas ¿Dónde shit estás? Esta mierda no salta Me morí Como que te impulsa la mierda Cuando tiras con todo ¿Viste? Ah, no, ese soy yo Oh, por Dios Qué triste Estoy escuchando a un dragón Por el set no entiendo nada Me quedé sin bala La puta madre Me cago en todo ¿Dónde estás? No sé Estoy en el baño Haciéndome una paja No te conviene esconderte Soy noob Por eso pierdo Sa De verdad, aposta Ah, puta madre Qué paja Sí, ahora sí te creo ¿Dónde shit estás? Hoy me mandó la solicitud De una piba No sé si es Una piba Me mandó la solicitud De que Ni siquiera la mierda La conozco Selena White ¿Qué? Selena White No A mí me mandó La solicitud Es estadounidense Y no la conozco No Es estadounidense Y me dice Hello Yo le digo ¿Quién sos? Le pongo Pero ya que es inglés Me pregunta What Y o sea Que significaría ¿Qué? No sé Si rechazarla ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Dónde estás? En uno de los bunkers Escondido Estoy No estoy en un bunker Ah, estás ahí Ya te vi Ah, pero esta mierda Ok, voy a tener que agacharme Ok, voy a tener que agacharme Ah, chist Guerra de palitos 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 Estaba así Escondido acá Me quedé sin balas ¿Dónde mierda está? Me cago en todo Ah, estaba al lado tuyo Si te hubieras visto Cada tiro que das Veo la rayita ¿Dónde estás? No sé Yo te estoy buscando A vos Yo también te estoy buscando Estás en un bunker No, no estoy en un bunker Yo sé Ah, ya sé dónde estás Ah, qué bien No estabas acá ¿Dónde camino? Veo cuerpos Me caí Sos un francotirador ¿Verdad? Exacto Estoy en un bunker Y todavía no me encontraste Te encontré No, no me encontré No No ¿En serio? Mierda 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 Te voy a tapar el sol por eso no hay que mantener mucho tiempo apretada como el de los simsons mierda me cago no sé hacer parkour no lo puedes creer sos este de acá todavía no me encontraste me hice mierda sí pero me pegó al mí el tiro sabías posta sí en serio no sé cómo me lo pegaste otra vez te maté voy a ver cómo te morí me quedé sin balas no no soy el ultra mega ultra mega ultra mega 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 noob te vi la puta no ahora sí vamos a pelear con los barrotes ok dale ¿dónde estás? me voy a pelear como hombre está re jodiendo no hay taco de barrote no quiero pegarte soy yo noD no es no no 鈴 no ¡En los pies te di! ¡Tengo que mover de rápido! ¡Mierda! ¿En serio? Voy primero, 15 a 7 ¡Me cago en todo! Estoy escondido en el mismo lugar donde te maté hoy Pero del lado de atrás, de donde se entra ¡Ah, me estoy cogiendo la pared! Pobre pared ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Me atoré! Vení, vamos a pelear con el barrote ¡Dale! Metete donde, viste, donde estamos Donde está el agujero ese para meterse al bunker Sí Y ahí peleamos con el barrote Ok ¡Hola Romeo! ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡No vamos a tener escapa... ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh! Me servicio la roca... ¡Hey tranquilo! jajaja ¡Jajajajaj! ¡Mierda! ¿Dónde estabas? Se buggeó el sonido Se metió una, se metió una Se metió alguien, vamos a matarlo Dale Tim contra ese Ya lo maté Hay snoop Hay que hacerlo sufrir Ok Me están disparando Estoy arriba No, mierda Me mató ¿Dónde yo aquí estaba? No sé Hay que matarlo Para que voy con vos Quédate ahí, quédate ahí Espera, estoy detrás tuyo No me Me están disparando Me están disparando No tengo vida Estoy detrás tuyo ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? No puede ser que no pueda saltar No puede ser que no pueda saltar a una puta pared